Esta mañana se produjo un accidente en el lugar conocido como El Bajillo en el sector de Abrojo en Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, un sector que se ubica entre Ciudad Neili y Paso Canoas. Ahí un tráiler que por razones que se desconocen se salió de la vía, un tráiler guatemalteco y el mismo colisionó contra un vehículo, cayendo los dos a un pequeño precipicio. Debido a este accidente, una femenina que estaba dentro del carro liviano fue trasladada hasta el hospital de Ciudad Neili en condición estable, consciente, pero con golpes varios.